¿Cómo portar desde el trabajo que realizo con el lenguaje en los primeros grados de escolaridad a la formación de ciudadanos para que participen plenamente de su vida académica y social? Hace 15 años esto era impensable para mí, me lo impedían las concepciones tradicionales que tenía sobre la enseñanza del lenguaje, me dedicaba a las repeticiones, a las planas, al mamé, mimomú y al final niños silenciosos, con buena letra pero con miedo a escribir, sin ningún encuentro con la literatura y enfrentándose a la lectura simplemente para dar cuenta del sonido de las sílabas. Entonces pensé, tantos años de mi vida formándome para la réplica, para no aportar a la transformación del mundo, de los niños, de la escuela y del entorno, no fue fácil, la verdad, aún así fui abriendo en el aula espacios y cediendo tiempos para la lectura, la escritura, la literatura y el lenguaje oral. Esto me implicó una nueva formación y gracias a mi red Pido la Palabra del Tolima, fui revisando mi práctica y entendiendo que el lenguaje se usa para algo, que es una condición para el ejercicio ciudadano. Y eso lo viven niños como Flor Mariana, que el día de su matrícula en preescolar la mamá me dijo, profe, yo no sé leer ni escribir, pero quiero que mis siete hijos estudien, que no peleen tanto, póngale muchas planas. Pero Flor Mariana lo que se encontró fue un aula en la que se conversa mucho, libremente, en pequeños grupos, en colectivo, sobre sus intereses, sobre los conflictos, para llegar a acuerdos. Y esto, poco a poco la fue vinculando, hizo que la transformara. Ella, diariamente, también igual que sus compañeros, toman un libro, de esos rincones que tengo organizados con la colección Semilla, y con muchos libros que llevo prestados de las bibliotecas públicas. La escuela solo cuenta con cuatro salones, con paredes en PVC, dos baños y una cocina. Es provisional porque el anterior salimos desplazados por la erosión, las inundaciones y la inseguridad. O pueden tomar ese libro que guardan en la carpeta personal, al que le llaman libro de cabecera porque es su compañía durante un periodo de tiempo, y al que pueden ir avanzando en la lectura de acuerdo a su propia decisión, porque son libros que suelen tener hasta 100 páginas. Después de leer, los niños hacen registros muy cotidianos, por ejemplo, de la fecha, la asistencia, la agenda, pero en ellos van reflexionando sobre el funcionamiento del sistema de escritura, y ahí van accediendo a la convencionalidad. Luego, un estudiante, en este caso, Josep, que se ha preparado durante varios días en la casa con ayuda de su familia, para leer en voz alta y tener éxito como lector, se ubica en un extremo del salón, sus demás compañeros están organizados frente a frente para poder tener contacto visual. Él toma el texto como el mejor de los expertos y dice, el título que elegí para hoy es Gatos Garabatos. Autor, Marcos Torres, editorial, norma, colección, buenas noches. Y da inicio a su lectura, y dice, a mí nunca me dejaron tener gatos, dejan pelos por todos los lados, pero como nunca me dejaron tener uno, tuve muchos, pero dibujándolos. Josep pasa las páginas con tanta seguridad, el tono de voz, el dominio, el contenido y la expectativa de la historia conquistan el auditorio. Entonces, Josep continúa la historia de todo el libro hasta que todos escuchamos el final. Y es ahí cuando yo como maestra me conmuevo, porque me doy cuenta ahí que ha valido la pena haberle leído literatura de la más alta calidad, en voz alta, todos los días. Luego abrimos un espacio de conversación, yo hago algunas explicaciones y les digo, las intervenciones de hoy son sobre el contenido del texto, y las dirige el lector. Entonces, yo paso a ser parte del auditorio. Esto me encanta porque entonces los niños asumen con tal altura los roles y me ven como un miembro más, y ya no me dicen profe, me dicen Sandra del Pilar. Entonces, Josep que es el lector, pasa la cartelera que tenemos con las normas de oralidad, la señala para recordarle a sus compañeros cuáles son, algunas de ellas son pedir la palabra, respetar el turno, escuchar respetuosamente, no repetir lo que otro ha dicho, retomar las intervenciones que han sido pertinentes, utilizar las cortesías. Entre el ir y venir de esta conversación, surgen puntos de vista, discusiones y argumentaciones que tienen que ver con ese contenido, como por ejemplo, cuál es el rol del narrador, su relación con el escritor, cuál es la trayectoria que ha tenido ese autor, las líneas de tiempo que emergen, y su opinión, por ejemplo, sobre las mascotas. Es decir, cosas que son complejas, que desvirtúan esos imaginarios que se tienen, de que a los pequeños hay que leer libros, es solamente con muchas imágenes, historias sencillas, historias cortas, y que al final dibujen algo de lo que les gustó o que entendieron. Pasado este momento, se hace la escritura de un comentario. Cada niño lo hace de manera autónoma, y es sobre el desempeño del lector. Los niños escriben textos completos, con estructura, con propósito, con una intención comunicativa, como el que escribe Juan Sebastián a Josep, en el que dice, Flandes, miércoles 26 de octubre del 2016. Amigo Josep, eres buen lector, te preparaste para leer, quiero llevar ese libro a casa, pasaste las páginas muy bien, pero debes mirar más al auditorio. Bye, Juan Sebastián. El lector, pues, escucha emocionado todos los comentarios de sus compañeros, y luego lo recoge uno a uno para podérselos llevar a casa. Las sugerencias, el afecto y el respeto se convierten en la mejor dosis para que mejore este lector, por eso se los lleva para seguir su retroalimentación. Al finalizar la jornada, cada niño toma un libro para llevarlo prestado a su casa, hace su registro en una ficha y lo guarda en ese bolso que su papá ha tejido con tanto afecto para ese fin. Luego la mamá de Flor llega a su encuentro con mucha expectativa y le pregunta, ¿qué libro nos llevas hoy para leer en familia? Pues bien, y con todo esto, ¿qué se ha logrado? Creo yo que lo mejor que se puede lograr en este país, en grados de niños tan pequeños. Niños como mi florecita, que logró transformar esa agresividad con la voz, y que usa el habla para vincularse a diferentes situaciones de habla. Estudiantes que sí les gusta leer, como Josep, que lee literatura para el goce estético, pero también para entrar a otras dimensiones, que sabe que existen diferentes modalidades de lectura, que accede a los libros para obtener información. O estudiantes como Juan Sebastián, que escribe sin ningún temor a un destinatario real, un texto completo, para comunicar lo que requiere. Pero también se ha construido toda una comunidad de lectores, y se han vinculado a la cultura escrita a través de muchísimos libros. También se ha logrado la permanencia de los estudiantes en la escuela. La promoción de esos niños que todos los años en primero eran repitentes y desertores, por no saber leer y escribir. También se ha constituido una comunidad académica con maestros, los maestros de mi institución, de muchas instituciones, de universidades, de redes, de todo este país, del PTA que se acercan al aula para conocer los sólidos aprendizajes de lenguaje de los estudiantes de estos niveles. Y con todo esto, pues, me queda por reafirmar que transformar esta aula tan solo fue posible cuando pensé en mi propia transformación, porque un maestro no cambia si las concepciones no cambian. Y para esto es fundamental la escritura. Por eso los maestros debemos sistematizar escribir. Así que otorgarle el estatus del igual que merece en la formación de los ciudadanos que requiere este país para que se vinculen a la vida social, académica y democrática es el aporte a un país mejor, a un país en paz y un derecho de los niños desde los grados iniciales que es la verdadera razón de ser de nuestra labor educativa como maestros. Gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.